El día de hoy, nuestra meditación lleva por título Ayuda para formar un carácter para el cielo. Vamos a pedir la dirección de Dios al meditar en su palabra. Oremos. Amante, Padre y Dios nuestro, a través de los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Intercesor, nuestro Rey que pronto vendrá a buscarnos, te suplicamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para captar el mensaje que tú tienes para nosotros y para ponerlo por obra en nuestra vida. Nos encomendamos a ti en este día para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El texto bíblico para hoy, 15 de mayo, se encuentra en Daniel 3, versículos 17 y 18. Y es la declaración de los tres jóvenes hebreos antes de ser echados al horno de fuego. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, versículos 17 y 18. Mientras estos jóvenes actuaban en favor de su salvación, Dios obraba en ellos para que desearan y actuaran según el beneplácito divino. Esta es la fórmula del éxito. Para apropiarnos de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. El Señor no va a realizar por nosotros ni el querer ni el hacer. Él imparte su gracia para despertar en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero nunca para reemplazar nuestros esfuerzos. Necesitamos ejercitarnos para cooperar con Dios. El Espíritu Santo actúa en nosotros a fin de que podamos obrar nuestra propia salvación. Se esmera para que aprendamos esta lección práctica. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Filipenses 2, 13. El Señor desea cooperar con todos los que fervientemente se esfuerzan para ser fieles en el servicio que le prestan. Las finas cualidades de la mente y un elevado tono de carácter moral no son el resultado de un accidente. Dios ofrece las oportunidades y de nosotros depende el uso que hagamos de ellas. Las ocasiones de la providencia deben ser discernidas con prontitud y aceptadas con interés. Habrá muchos que llegarán a ser poderosos si, como Daniel, dependen de la gracia de Dios para ser vencedores y para recibir la fortaleza y la eficiencia que les permita realizar bien la obra. Queridos jóvenes, les recomiendo, sean fieles, pongan el corazón en lo que tienen que hacer, nunca imiten a los que son perezosos y sirven tan solo a medias. Una acción que se repite con frecuencia forma hábitos y estos perfilan el carácter. Realicen los pequeños deberes de la vida con paciencia. Mientras no le den importancia a la fidelidad en la realización de los mismos, el desarrollo de sus caracteres resultará insatisfactorio. A la vista del Omnipotente, toda tarea es importante. El Señor dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16.10 La meditación de hoy fue tomada de la revista El Instructor de la Juventud, The Youth Instructor, del 20 de agosto de 1903. Y fue escogida para ser incluida en nuestro librito de devoción diaria, Recibiréis Poder para hoy, 15 de mayo. Concluyo con un versículo poderoso para los jóvenes y para todos nosotros. Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. 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 Amén.